Los cuatro jinetes. La desesperación. La desesperación es ese estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Y en la parte opuesta, la desesperación es la pérdida total de la esperanza. La desesperación es la emoción contraria a la esperanza. En última instancia, es un grado de tristeza vivido de forma intensa. El suicidio es la manifestación más palpable de la desesperación. Sin embargo, antes de llegar a este punto, existen otros estados emocionales vinculados con la desesperación en los que la persona se siente mal, cansada y observa con rabia y negativa la vida. Por ejemplo, es habitual que una persona que tiene que hacer frente a una enfermedad grave experimente enojo, ira y no deje de preguntarse el motivo por el que ha tocado esa situación. Las personas que se sienten desesperadas suelen mostrar ansiedad, angustia y furia. E incluso pueden llegar al punto de perder el control sobre sí mismos o sobre sí mismas y hacerse daño a ellos mismos. Atraviesan por un gran sufrimiento en que en muchas ocasiones no saben cómo afrontar. Vamos a continuación a saber cuáles son esos efectos de la desesperación. Uno de ellos es que una persona desesperada tiene la sensación de que su vida no tiene sentido y pierde la capacidad que los seres humanos tenemos para disfrutar las diferentes cosas que tenemos en la vida y de los pequeños detalles. Una persona desesperada se encuentra sumida en un estado de tristeza profunda que le provoca síntomas como el estrés, la ansiedad, ira, agotamiento, fatiga, entre otros más. La desesperación también puede llevar al aislamiento. Y es que cuando uno se encuentra bien consigo mismo, tampoco se siente bien con las demás personas y puede evitar tener trato con quien lo tenía antes. El simple hecho de tener que pasar tiempo con otras personas puede generarle una incomodidad y malestar. Los pensamientos que tiene una persona desesperada son muy negativos y tiende a verlo todo de color negro o gris. No ve salida a sus problemas ni se encuentra con fuerzas para ser frente a esa situación. La desesperación te hace observar el presente como un drama y el futuro como una tragedia. Por ello, para salir de una situación desesperada, tenemos que echar la vista al pasado. Y esto puede ser una gran opción. Observar todos los momentos, tanto bellos como tristes que hemos vivido en el pasado. Y sentirnos afortunados por las personas que te han querido y que han pasado por tu vida, aunque sea durante solo 5 minutos. Cada gota de amor que recibimos, cada gota de amor que recibimos, nos constituye como personas felices. Si te sientes desesperado y no sabes qué hacer con tu vida, es importante que trates de apartar de tu mente todos los pensamientos negativos y de angustia que te invaden. Dentro de ti, tienes una capacidad inagotable para superarte a ti mismo o a ti misma y de soportar incluso las circunstancias adversas. El peso de la desesperación es enorme. Por ello, cuando sientas, olvídate del mundo y cuida de ti. Olvídate de las expectativas que otras personas puedan tener sobre ti. El descansar, alimentar sanamente, es parte de hacer a un lado la desesperación. Sin embargo, una persona desesperada no duerme. Una persona desesperada siempre vive con el que dirá la gente. Pero debemos conseguir sacar fuerza de nuestro interior. Y así podremos aliviar la desesperación. Y sentir mucho mejor que antes lo que esperabas. Aparte de tu mente, él no puedo. Y convéncete de que hay una persona fuerte que hay dentro de ti, como lo que hay dentro de nosotros. Y que solamente tenemos que sacarla para poder hacer frente a las situaciones complicadas que nos presenta la vida. Una desesperación en general se trata o se puede visualizar o desarrollar ante una situación de emergencia. Por ejemplo, padecer una enfermedad incurable. La proximidad de la muerte. Estar presente ante un herido y que esté grave y que no haya una persona que lo pueda auxiliar más que nosotros. Un evento natural catastrófico, entre otros más. Algunos huyen del problema debido a la desesperación. Y otros tratan de ayudar y tratan de resolver el problema sin pensar en las consecuencias de su intervención. Pueden causar. Un escenario de estos puede ser cuando un individuo se arroja al mar, desesperado por ayudar a una persona que se ahoga. Sin pensar que no sabe nadar y no puede perderse en ambas vidas. Las personas que lo necesitan desesperadamente suelen mostrar ansiedad, angustia e ira. Y pueden llevar al punto de perder el control sobre sí mismo y hacerse daños ellos mismos. Una persona desesperada tiene la sensación de que su vida no tiene sentido y pierde la capacidad que los seres humanos tenemos de disfrutar la vida. Dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Y cuando esto ocurre, abrimos la puerta emocional a la desazón de la desesperanza. El concepto de la desesperación peca a veces de tomarse, a la ligera. Al utilizarlo tan a menudo su significado se vacía. Pero su vertiente es más grave. Es más importante prestarle atención, no banalizarla y pedir ayuda cuando sea necesario. La desesperación es el eco que emerge del vacío. Es la rabia al perder la esperanza. Es la tristeza transformada en ese lamento de quien cree haberlo perdido todo. Y ya no percibe luz en el horizonte ni significado en su presente. Pocos estados psicológicos pueden llegar a ser tan peligrosos como esa cumbre donde la persona ya no sabe qué camino tomar o qué decisiones tomar. Sabemos que la desesperación es una experiencia humana común. De ella han hablado a lo largo del tiempo filósofos de diversos países. Llegan a decir incluso que hay en esta dimensión una frustrante incapacidad para seguir adelante. Así como un negativismo casi cobarde que a menudo los inocula la propia sociedad. Si a cada persona de este planeta le arrebatáramos sus propósitos, la visión que tienen de ellos mismos y el significado que le dan a su propia vida, las abocaríamos a la desesperación más absoluta. Así, y aunque a menudo nos definamos esta dimensión como una mezcla de tristeza y falta de esperanza, cabe señalar que hay algo más profundo. Este vacío, y es también caer en un estado mental donde uno no deja de hacerse preguntas sin respuesta. Es común, de hecho, que surjan cuestiones del tipo, ¿Pero qué sentido tiene la vida? ¿Qué hago yo en este mundo? ¿Qué puedo hacer ahora en esta situación cuando nada tiene sentido? Este tipo de interrogantes no hacen más que alimentar el ciclo de la desesperación, llevando sin duda a la persona a un rincón de oscuridad mental donde quedará atrapada si es que no busca ayuda. La desesperación, llevada a su extremo, termina generando en la mente de la persona ideas extremas. La ideación suicidia es el resultado de esta pérdida total de sentido y esperanza. La parte sin duda más peligrosa de estas situaciones donde es crucial disponer de ayuda de un profesional, de algún grupo de autoayuda o de algo que ayude a entender al individuo o a la persona que sufre la desesperación que nada es tan oscuro antes de amanecer. Así, es común que la desesperación sea el elemento casi siempre presente en la depresión mayor y hasta en el trastorno bipolar. Situaciones muy delicadas que requieren a menudo de un tratamiento, inclusive psiquiátrico. No obstante, tal y como hemos señalado al inicio, estas realidades pueden superarse con una ayuda especializada, ya sea un psicólogo o un grupo de autoayuda. La ira sigue siendo la emoción desconocida, que es la raíz de la desesperación. Es energética, poderosa, reivindicativa y transformadora si la canalizamos bien. La desesperación está hecha de esa ira, de que no hayamos sentido a nada. Hay un enfado con el mundo y también con uno mismo. Y eso, aunque nos sorprenda, es bueno, porque lo más peligroso es la apatía, el inmovilismo y el no sentir nada al experimentar el vacío y que todo nos dé igual. En cambio, si ponemos nuestra ira a nuestro favor y generamos cambios, las cosas poco a poco encontrarán un nuevo equilibrio. Solo hay que encauzar la energía de manera que el potencial positivo se termine derritiendo sobre la realidad. Pero, ¿cómo entonces manejar la desesperación? Si una situación desesperante puede llegar por cualquier frente, una pareja que se rompe, un despido inesperado, un revés económico, la muerte o enfermedad de un ser querido o la sensación de estar viviendo una mala etapa, y en cualquiera de esas situaciones lo más importante es explicar cómo nos sentimos, ya sea a un amigo o a un profesional. Por otro lado, la desesperación tiene que ver con el futuro. Cuando no es precisamente halagueño, muchas personas recomiendan centrarse en la imagen grande para que un acontecimiento aislado no se lleve todas nuestras energías. y preguntarnos, ¿he estado así antes? ¿Qué he hecho para salir antes de estas situaciones? ¿Cómo han gestionado este tipo de situaciones personas que yo he conocido? Uno de los primeros pasos para salir del pozo de la desesperación es aceptar la situación y tratar de relativizarla pensando en otros momentos felices y otros en los que hemos conseguido sobreponernos a las dificultades. También se recomienda no dejar de lado las obligaciones del día a día ni los hábitos saludables que nos proporcionan bienestar, como el deporte y la relajación. Resulta fundamental enfocarse en el esfuerzo positivo, hacer actividades que nos distraigan y nos reporten gratificación. Por ello, una de las personas que definía el cómo gestionar la desesperación era Carl Jung y él decía como el camino para transformarse y encontrar el sentido vital y eso pasa por ser capaces de hacerlo incluso en los momentos más oscuros de la mente. La desesperación es un jinete que debemos empezar a trabajar y que si es que lo portamos, debemos empezar a sanar. Recordemos que la desesperación nos puede llevar al suicidio, pero también recordemos que hay otro tipo de muerte, la muerte en vida, cuando trabajas por trabajar, comes por comer, haces las cosas por hacer y ya no le encuentras un sentido a nada. Inclusive, aún estando al lado de tu pareja, te sientes solo o te sientes sola. Aún teniendo a tus hijos, te sigues sintiendo solo o te sigues sintiendo sola. Aún teniendo una estabilidad económica, sigue habiendo ese vacío. Hay que tener mucho cuidado y lo más certero es hablar de ello, sin pena ni vergüenza. Recordemos que de por medio está nuestra vida y nuestro estado emocional. Vamos a trabajar en este jinete, la desesperación. Hemos llegado al final de este audio. Te invitamos a que te suscribas y que en la parte de los comentarios nos dejes qué te pareció. Felices 24 horas. Este es tu canal Experiencias AA. Hasta la próxima.